¿Qué más gamers? Bienvenidos a la sexta parte de Contra. Lo vamos a terminar cumpliendo con el reto de no perder vidas sin recibir daño. No será una tarea sencilla, pero vamos con todo para finalizarlo como corresponde. Aparecen los enemigos utilizando sus torretas. Bien podemos atenderlos, limpiar el escenario o encargarnos de aquellos quienes son un obstáculo para el protagonista. Evitamos el fuego, nos agachamos. Subiremos al piso más alto, nos dejamos caer. Venceremos al jefe disparándole de lejos. Así veremos que el oponente tendrá las intenciones de acercarse a nosotros. Le saltamos por encima, realizamos un cambio de posición. Cada uno en su lugar va a atacarnos de lejos. Lo evadimos y así tendremos controlado la situación. Y si seguimos con este ritmo de juego, terminaremos el sexto nivel del juego de Contra cumpliendo con el reto de no perder vidas sin recibir daño. Y listo gente, agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó, dale like, suscríbete que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima.